...a construirse la línea férrea que se va a construir para un tren moderno, rápido, de Cancún a Palenque, pasando por Turrún, por Calamul, hasta Palenque y otras estaciones. También tratamos el tema de la construcción de 300 caminos rurales con el uso intensivo de mano de obra, sobre todo en el estado de Oaxaca y de Guerrero, donde hay municipios que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Estamos hablando de 300 caminos que se van a construir de concreto con el uso intensivo de mano de obra, porque se van a generar alrededor de 50 mil empleos en la construcción de estos 300 caminos. También se trató el proyecto de comunicación mediante internet para toda la República. Hicimos el compromiso en la campaña de que se va a comunicar todo el país, todo el territorio con internet, porque actualmente solo hay comunicación por internet en el 25% del territorio nacional. El 75% del territorio nacional no tiene comunicación por internet, son las regiones más apartadas donde vive la gente más pobre, marginada de nuestro país. El propósito es que con nueva tecnología, con tecnología moderna podamos comunicar a todas las comunidades de México mediante internet. Otro proyecto que se analizó fue el de la reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos. Se acordó que para el día 19 de septiembre se presente ya el proyecto de reconstrucción nacional con apoyo a los damnificados que todavía están viviendo en campamentos a la interferie y que no se les ha apoyado. Y otro programa también que se analizó fue el de apoyar a quienes viven en las colonias marginadas de ciudades fronterizas, quienes viven en colonias marginadas de la zona conurbada de la Ciudad de México. Esto es atención a municipios como Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ecatepec, los Reyes La Paz y otros municipios que tienen millones de mexicanos viviendo en la marginación, en el olvido. Y también se va a dar atención especial a las colonias populares de los centros turísticos donde hay contrastes que lastiman, que duelen, porque hay hoteles de gran turismo y en esos mismos centros turísticos muy importantes que se tienen que seguir fomentando porque implican generar empleos y que haya crecimiento económico. En esos mismos centros desgraciadamente hay colonias populares que carecen de servicios públicos y los centros indispensables, vive la gente en condiciones también de mucha pobreza y de marginación. Se va a trabajar también en estas ciudades turísticas. Esto es lo que atendimos el día de hoy y me acompañaron quienes van a estar en el gabinete y llevaron a cabo este trabajo de coordinación Alfonso Romo, Gerardo Esquivel que va a ser el próximo subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Esquivel y el que va a apoyarnos como Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Como esto ya tiene que ver con recursos para el presupuesto del 2019 pues ellos son los que están coordinando estas acciones de modo que cuando inicie el gobierno comencemos a trabajar no esperar hasta el día primero de diciembre sino desde ahora empezar ya a definir en qué regiones del país se van a aplicar los programas quiénes van a ser los beneficiados cómo se van a operar estos programas cuánto dinero se va a invertir cómo se va a lograr que haya disponibilidad de recursos cuánto se va a asignar el presupuesto del año próximo para estos programas todo esto es lo que estamos ya revisando para eso fue el trabajo del día de hoy y vamos a seguirles informando a ustedes ¿Cuánto impacta la solicitud del presidente Peña Nieto? ¿Cuánto impacta? Vamos a destinar alrededor de 500 mil millones de pesos para programas que llamamos prioritarios 500 mil millones de pesos esos recursos se van a reunir con el dinero que vamos a obtener por ahorros porque se van a reducir como ya se ha dicho los sueldos de altos funcionarios públicos va a haber un gobierno austero van a haber compras consolidadas es decir no se va a comprar caro se va a comprar lo indispensable y también vamos a obtener recursos porque no se va a permitir la corrupción y nos va a rendir el presupuesto por eso estamos haciendo desde ahora las cuentas para que nos alcance va a ser un gobierno austero un gobierno sobrio un gobierno honesto se va a continuar con ese programa pero la prioridad en el marco de ese programa la va a tener el Istmo de Tehuantepec el proyecto de desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec otra zona prioritaria va a ser la de la frontera norte la zona franca de la frontera norte y así otros proyectos este aumento de la deuda que se ha pedido el presidente de la república Peña Nieto no afectará por 10 mil millones de dólares no afectará a los proyectos que se les está planteando en este momento yo espero que no ¿qué piensa acerca de este aumento de la deuda? se tiene que justificar a dónde va ese dinero yo creo que ya no va a alcanzar el tiempo para que se aplique ese recurso va a quedar en caja va a quedar en la federación nosotros tenemos como compromiso de campaña lo recuerdo no aumentar impuestos en términos aumentar los precios de los combustibles en términos reales y no aumentar la deuda no vamos a pedir prestado no va a haber déficit vamos a financiar el desarrollo con ahorros con el plan de austeridad y con el combate a la corrupción ¿estos 500 mil son en total de los 7 proyectos? esto es lo que va a significar financiar estos proyectos prioritarios la inversión pública va a ser posiblemente mayor a esta cantidad nos han informado que hay una inversión de alrededor de 80 mil millones no todo se ha ejercido parece porque todavía no tenemos toda la información que han ejercido alrededor de 45 mil millones y que existen 35 mil millones de pesos en el fideicomiso este tema lo estamos analizando bien vamos a cumplir con el compromiso que hicimos de informarle a la gente sobre este proyecto si ustedes se acuerdan dijimos que se iban a analizar tres opciones una la de continuar con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco el proyecto que está en proceso la segunda opción es construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto con un costo menor y la tercera opción es concesionar el aeropuerto de Texcoco para que no se utilice dinero del presupuesto público nosotros vamos a darles a conocer a ustedes para que a través de ustedes todos los mexicanos conozcan el dictamen técnico que vamos a evitar de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que sean los mexicanos los que decidan qué debemos hacer, porque es un asunto importante, delicado. No es cualquier programa, implica tomar decisiones que reclaman de miles de millones de pesos del presupuesto público, dinero de todos los mexicanos. Entonces, para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Y la tónica del nuevo gobierno va a ser consultar, preguntar, porque el pueblo es sabio. Pero, no es cierto de que el pueblo no sepa de estos asuntos. No es cierto lo que dicen que la política es asunto de los políticos. Eso es falso. La política es asunto de todos. Y vamos a estar preguntando. ¿Cómo se va a hacer la consulta? ¿Cómo se va a hacer la consulta? ¿Algo que no se puede hacer por el INE? En este momento vamos a resolver cuál será el procedimiento, pero se va a consultar a la gente. ¿Será a través del INE? Vamos a ver si es a través del INE, a través de una organización de la sociedad civil, de ciudadanos que organicen la consulta, de gente de inopetable honestidad, demócratas, de gente que quiere que haya participación ciudadana, que quiere que la democracia no se quede nada más en lo representativo. Hay mucha gente que quiere que la democracia también sea participativa. Y eso es lo que vamos a llevar a la práctica. Pero, todavía falta, pues, un tiempo. Lo que sí reitero es pedirle a los medios, a ustedes, que empecemos a debatir. No hay que tenerle miedo a los ciudadanos, a la opinión de los ciudadanos, a la opinión del pueblo. La democracia implica consultar. No hay que tenerle miedo a los ciudadanos, a la opinión del pueblo. ¿Qué mecanismos económicos se está analizando o se está previendo en este plan de reconstrucción para la gente que perdió sus casas? Nosotros estamos contemplando que sea inversión pública, básicamente. Porque se le va a dar prioridad, atención especial, sobre todo a la gente más necesitar. Pero, en todos los casos, estamos pensando en ayudar con inversión pública. No estamos contemplando que sea otorgamiento de crédito. ¿Cuánto va a destinar del presupuesto para el plan de desarrollo con Estados Unidos? No sabemos todavía porque hicimos la propuesta al presidente Donald Trump y estamos en espera de la respuesta de qué opinan ellos. Yo creo que ya ustedes ya leyeron la carta, está bastante clara y hay que esperar la respuesta del gobierno estadounidense. Muchas gracias, señor. Te he contestado algo muy positivo y dramático. ¿Quién le ha contestado el Papa Francisco en su caso? Todavía no hemos establecido formalmente comunicación porque estamos esperando a que resuelva el tribunal lo de el presidente electo. Entonces, estamos en tránsito hacia ese reconocimiento del presidente electo. Por eso también suspendí lo de la reunión de mañana en Vallarta porque no soy presidente electo. Es una reunión oficial formal. ¿Mández? Porque se pensó, me comentó el presidente Peña que él pensaba tampoco con la idea de intervenir sino que él creía que como no había inculcaciones que para esta fecha ya iba yo a tener la constancia como presidente electo. Pero se pasó el tiempo ya son otras condiciones incluso me habló de que iban a invitar al presidente electo de Colombia y que él me invitaba a mí como presidente electo. pero todavía no hay papel no han entregado señor, señor, señor oye, oye, Andrés ¿Cómo? ¿Pienso enviarles también algo muy dramático? ¿Pienso enviarles también un documento sin embargo al que se envió? ¿Cómo? ¿Pienso enviarles también un documento a York Tinturo con la ministra con la ministra con la ministra con la ministra Es otra circunstancia vamos a hablar con la canciller de Canadá es un ambiente desde luego cordial necesitamos mantener buenas relaciones con Canadá y en la carta expresamos que estamos a favor del tratado de libre comercio de América del Norte lo que significa incluir tres países Canadá, Estados Unidos y México o México, Canadá, Estados Unidos entonces ese es el propósito de la conversación Oye, señor hoy en Milenio publicamos este fideicomiso que el dinero del fideicomiso no salió con cheques para damnificados sino a militantes de Morena siguen desinformando no sé si Milenio lo hayan hecho no he visto no he visto la nota pero en todos los casos este se hizo con legalidad miren eh reforma eso se calienta no sacó las fotos de quienes fueron a sacar dinero en efectivo pero yo les informé a ustedes y eso lo saben en el banco y lo sabe Hacienda este que se firmó un acta para todo el que iba a depositar y el que iba a sacar dinero hacía lo mismo porque si sacaban quinientos mil pesos en efectivo seguramente eso es lo que ha delegado a conocer Milenio estos con todo respeto un aplauso para Milenio un aplauso para reforma son documentos que tiene el INE señor con todo respeto no que si sacaban los quinientos mil este una persona esa persona que eran encargadas de ir al municipio a la comunidad para entregar dos mil cuatrocientos pesos a cada damnificado de esos quinientos mil ellos se encargaban de hacer ese reparto entonces de muy mala fe los de Hacienda que le entregaron la información al INE los del INE de muy mala fe empezaron a difundir esta información a los medios a la reforma y ahora me entero que también al Milenio este para generar confusión en un asunto muy delicado grave porque deja la sospecha calumnia dice la máxima de lampa del periodismo calumnia que algo queda la calumnia cuando no mancha disna entonces eso está en contra de la ética no son las canas que son muy rebeldes no crean que es fácil acomodarlas ni con moco de gorila ese es el asunto pues entonces le vamos a seguir le vamos a seguir ni modo así son estas cosas señor en el tema de el empresario el empresario que hoy estuvo aquí está ayudando como asesor no invertiría en el caso que fuera en Santa Lucía él quedaría fuera ya de cualquier proyecto no él nos está ayudando en la elaboración del proyecto pero no están cobrando honorarios todo el mundo está apoyando de manera voluntaria pero sería inversionista sería inversionista en el proyecto no 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 ya él no entraría en el proyecto nunca ha estado como inversionista en el proyecto de Santa Lucía eso es un rumor o sea como se le llama en el arbol el federalismo en cuanto a los elabones en cuanto a los elabones si esto que hicieron con el fideicomiso en Morena siendo usted el titular de Hacienda es correcto es totalmente incorrecto obviamente como dijo el presidente electo ese es un fideicomiso privado donde todo estaba muy bien normado hay hasta fotografías cuando se le entregaba fiscalmente es correcto perdón fiscalmente es correcto pero por supuesto es un fideicomiso privado de hecho Hacienda no tenía y el INE menos menos o sea si no es dinero de prerrogativas si es para otros fines que tienen que ver con apoyar a damnificados o sea fue una venganza un golpe político nada más que siempre hemos salido de la calumnia ilesos ya no puedo seguir hablando de otra manera hay expertos hay expertos que dicen que es la venta del avión presidencial es un mal negocio digamos porque no lo hemos tratado este todavía hemos tomado la decisión de vender el avión presidencial yo no me voy a subir ese avión porque no voy a ofender al pueblo de México no me voy a ir Gracias.